¿Qué es el sistema totalitario? ¿Qué es el sistema totalitario? En Cuba ha tenido un signo totalitario que con los años se ha ido agudizando y se ha ido extremando. Y a mi modo de ver, a mi humilde modo de ver, esta cuestión de las ideologías de género que, como todos sabemos, nacen de un replanteo de la nueva izquierda. Yo creo que le ha venido al régimen cubano como anillo al dedo. Y de alguna manera ellos están queriendo, al menos en cuanto a fachada, dar la impresión de que aquí hay inclusión, de que aquí hay tolerancia. Cuestión que a mí me sigue resultando contradictoria porque todavía no logro entender cómo permitir que se casen dos hombres o dos mujeres cuando esas mismas personas serán en algún momento dado víctimas del irrespeto a sus derechos humanos más elementales, como la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, la libertad de asociación. Entonces, desde mi punto de vista es un intento del régimen por lavarse el rostro de cara a la opinión pública internacional, un poco también de cara a dentro de la isla. Pero en sí, y lo estábamos hablando ahorita informalmente entre nosotros, se trata de una cuestión de intereses económicos. Pero, Pastor, ¿no cree que va un poco más allá que simplemente lavar el rostro? No, al final es un implementar desde el punto de vista legal un mecanismo más de control y de hegemonía dentro de la nación. Sí, yo creo que el pueblo cubano no puede pasar por alto este tema grave e importante. Quizás está muy cansado de recibir golpes y algún padre, papá de familia me decía, padre, si ya en la escuela le dan tantas cosas de la ideología revolucionaria, etcétera, que nosotros tenemos que, vamos a decir, limpiar aquí en casa. Esto es otra cosa más a la que tendremos que también estar atentos, pero tenemos tanto agobio. Entonces, me preocupa que el pueblo cubano tome esto a la ligera, cuando la familia es muy importante para la unidad de la humanidad, donde podemos crear vínculos que nos ayudan tanto, que nos dan mucha fuerza, que nos consuelan. Y tenemos que cuidar la familia, cuidar el matrimonio entre un hombre y una mujer. Y por eso hay que estar muy atentos a lo que estos gobernantes están queriendo perpetrar y que no sea de acuerdo a lo que este pueblo siente. Porque yo creo que cuando la constitución popularmente se manifestaron en contra de esta ideología de género en el pueblo, sin quizás saber todos los detalles, sin embargo ellos siguieron adelante y ahora pues tratan exclusivamente este tema. Por eso yo hacía la pregunta, porque a mí me llama la atención la insistencia. Bueno, sé de qué se trata, pero es llamativa la insistencia que ha tenido el régimen para finalmente colocar este tema de la ideología de género. Recordemos que desde hace ya bastante tiempo atrás, Mariela Castro hablaba de la boda entre homosexuales. Eso hacía secas en aquel momento, no cuajó, después vino todo este proceso de la llamada constitución. Ahí ya venía explícitamente, también fue rechazado ampliamente y ellos decidieron entonces hacer este manejo semántico de introducir las familias y entonces con eso ya servir la mesa para esto que estamos viviendo ahora. Pero lo que es muy visible es que desde un principio la introducción de toda esta ideología no cuajaban la gente. O sea, ha sido algo realmente alado por el sistema y en una y en otra ocasión han perseverado para que finalmente termine de aterrizar y ahora en este código de las familias. Yo realmente en lo particular no, como decía Castor, yo no lo tomo como algo menor. A mí me parece que va a ser columna de lo que me gusta llamar el neocastrismo, que es la combinación entre el castrismo rancio que se ha vivido hasta la época con estas nuevas tendencias globalistas y sobre todo que trata de buscar para el régimen capital político y también capital financiero y apoyo en amplios sectores a nivel internacional. Ahora, yo quisiera, me gustaría entrar en algunos detalles, porque desde el régimen han hecho diversos programas y una cantidad de propaganda brutal por todas partes diciendo que no, que esto solamente es para más amor, según ellos, y para incluir más y que no va en detrimento de la familia. Y han aparecido todo esto de responsabilidad parental, todos estos eufemismos que ellos gustan, autonomía progresiva, todo esto ha generado discusión y se han visto de alguna forma la obligación de aparecer en televisión algunos especialistas tratando de justificar todo aquello. Pero, ¿qué hay detrás de estos términos? ¿Por qué la necesidad del régimen de cambiar los que existían, sustituirlos, de realmente hacer una manipulación burda de decir que algo como la patria potestad ya es un término y un concepto arcaico? O sea, ¿qué ustedes ven detrás de todo este punto? A mí me parece que para pararnos con honestidad delante de este texto hay que partir de una premisa, y es que en un sistema totalitario la ley no es fuente de derechos, sino es básicamente un instrumento de poder. O sea, nosotros concientizando esto tenemos muy claro el espíritu de este texto, que es un espíritu coercitivo y eufemístico. O sea, si bien no se plantea, como algunos que arguyen en su defensa, que no se está hablando aquí de familia socialista, no se está hablando de moral socialista, como si se habla en el código actual, aprobado en el 75, no hace falta, porque en el artículo 9 se articula la relación estrecha de este código con la constitución cubana, y la constitución cubana admite en su articulado 4 y 5 que el socialismo es irrevocable y que el Partido Comunista de Cuba es la fuerza superior de la sociedad. O sea, que la familia cubana está apresada por una ideología política a la que le debe respeto. Ya eso crea un ambiente en términos de discriminación política extensivo. Ya aquí no se puede hablar de inclusión y de discriminación en el ámbito sexual, en el ámbito de ideología de género, si ya estamos partiendo de un ambiente forzoso y totalitario. Ahora, ¿a dónde va esto? Esto genera todo un entramado de términos, como tú decías ahorita, eufemísticos, amparados en la idea de relativizar el poder y la autoridad de los padres sobre los hijos, siendo así la lectura final y legítima la del Estado, en el control, digamos, ya de la ley. Disculpe que te interrumpe, Julio, hay un término que usan ellos, interés superior del menor. Sí, interés superior y autonomía progresiva. ¿Quién define cuál es el interés superior de un niño? Supuestamente arguyen que no haya violencia sobre el niño y demás, pero es eufemístico. Amplían tanto la definición jurídica que caen en el ámbito de la ambivalencia. Y entonces, en el ámbito de la ambivalencia, la ley no puede ser ambivalente. La ley tiene que estar, creo yo, diseñada de la manera más nítida posible para que el Estado no tenga la posibilidad de arroparse la, digamos, la interpretación definitiva sobre esa ley. Y ahí es donde veo el peligro. Dicen que la patria ha protestado un concepto autoritario, porque viene del derecho romano, el patria-familia, que ponía su... Pero eso, como hablamos ahorita fuera de cámara, eso va a tener un proceso civilizatorio que ha marcado, digamos, la constitución de la familia como órgano vertebrador de la sociedad en términos más democráticos, en términos más de amor filial, ¿no? Y eso no es una actitud y no le compete al Estado. Y aquí yo no veo derecho. Aquí yo veo, finalmente, una herramienta de poder político. Es que la ley y la interpretación no es algo estático. Es algo que, precisamente, va moviéndose y de acuerdo a lo que va pasando socialmente, ¿no? Eso es evidente. Y tiene que estar reactada de la manera más nítida posible. Porque si no, caemos en el ámbito de la interpretación. En términos jurídicos, eso es una falacia, no un séquito. O sea, aquí lo que veo es una relativización, finalmente, repito, ¿no? De la autoridad de los pares sobre los hijos. O sea, en el articulado, por ejemplo, pienso, en el articulado 134, que escribe o pacta los deberes de la responsabilidad parental, hay un inciso que me llama la atención, el inciso K, que es que los pares tienen que ayudar y colaborar con la educación de los hijos en las escuelas. Pero, para nadie es un secreto, para nadie que sea honesto y se pare estos temas con honestidad, la instrumentalización ideológica que los niños sufren en las escuelas del Estado cubano. O sea, que son víctimas de un diseño perverso y sistemático de manipulación ideológica para ser seres sin derechos, seres sin criterio político. Entonces, en el artículo 187 al mismo tiempo dice, en el inciso K, que vendrán los problemas con esa responsabilidad parental si no se respeta o se incumple reiteradamente lo que estipula el artículo 64, 134, con todos sus puntos. Entonces, yo digo, y me pongo como ejemplo, ejemplo orgánico y obvio, padres que sean opositores, o madres solteras con hijos que sean opositores, o parejas homoparentales que puedan adoptar y tengan su familia y sean opositores, no van a entrar en un problema directamente de confrontación con el Estado, de incumplir constantemente o estar en contradicción con la educación que el Estado le da a sus hijos en las escuelas. Obviamente que sí. Que por supuesto que sí. Y eso va a estar estipulado ya. Aquí el cambio es que eso va a estar estipulado en ley ya. Y el Estado va a tener la posibilidad de arroparse esa función, ¿no? Sí, aquí hay varios temas. Yo les decía yo que es algo complejo, porque hay una serie de relaciones que se dan en la familia y con la sociedad además, y entonces hay una serie de temas que se tratan en este código. Y uno de ellos es precisamente la autoridad de los padres sobre los hijos que se empieza a minar. ¿De dónde viene la autoridad de los padres sobre los hijos? Bueno, del amor de los padres hacia los hijos. Los padres son partícipes de la creación de un ser humano. Dios es quien lo crea. Y los padres son partícipes de esa creación. Y además se esfuerzan y trabajan por él. Cuando uno se despierta en su conciencia, ya hace muchos años que nuestros padres nos están cuidando aquí, y nadie nace solo. Y de cierta manera uno le debe ya a las personas que lo cuidan, y uno los necesita. Un pollito nace y quizás puede funcionar sin la gallina, con un ambiente de calor y de alimento, y lo hacemos un incubador. Pero ¿qué ser humano puede crecer sin unos padres? Entonces, ¿cómo tú vas a ser injusto con esa gratitud? De hecho, el primer mandamiento en el amor humano es honra a tu padre y a tu madre, según nuestra fe. Primero viene el amor a Dios. Y después de los mandamientos del amor humano, el primero honra a tu padre y a tu madre, que lleva al hombre a comprender que el hombre proviene de otro ser, que uno trae una herencia, que uno no está solo. Entonces, es grave cortar esa relación de dependencia con el Creador que pasa a través de nuestros padres. Para apoyarnos puede visitar nuestra página estadoesat.com y desde allí realizar cualquier donación.